Comparito de los temas grandes que suena fuerte a través de la radio, todo el mundo bailando, con ala bonito y dice Con esta melodía saludamos a la gente bonita, allá está más chale, saludito que así A la de Comparito Francisco Arturo Peña 722, al aire Comparito Que recuerdo Y es un disco amarilín con aprecio y con cariño Y es un disco amarilín con aprecio y con cariño Pero una carta recibí, dándome que había fallecido Pero una carta recibí, dándome que había fallecido Y como era tu amigo, si seré verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Y como era tu amigo, si seré verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en tu tanto reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en tu tanto reino Sigue bailando, sigue bailando Ur, del ingeniero Bueno, bueno Querrimazo, querrimazo Música de Río Azul Marily Quiera Tamuera, todo el mundo la quería Marily Quiera Tamuera, todo el mundo la quería Pero ya no existe la alegría, ya sé que supe la muerte de ella Pero ya no existe la alegría, ya sé que supe la muerte de ella Y como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Y como era su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá está nuestro reino Y recoja el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá está nuestro reino Y ahí está el favorcito ¿Quién es lo bueno? ¿Quién es lo bueno? Haz lo que te gusta, lo que te gusta, amica Que bailar, que gozar Toda la gente bonita que nos acompañe allá por Benito Juárez, Veracruz Y con esta melodía recordamos con cariño y respeto Al buen amigo, Magalín Guerra Donde quiera que te encuentres con Marito ¡Hasta listo! ¡Hasta listo! ¡Hasta listo! ¡Hasta listo! Paquito, vayay pa' acá, vayay pa' acá. Aca en el favor, allá está Mancunzale, a mi buen amigo, Gonzalo Garay. Ahora que sí, vamos a escuchar, a la gente bonita de Toma Segundo, ya hemos puto de reyes. La Candela, primo. La Candela, pura Candela. A la gente del barrio chino. Gallante Montre, compañerito. Salud de favor, salud de favor. Salud de Neyro, esto es tuyo. Familia, Manduel Hernández. Ahí está, Saludo Cordilla. Salud de Neyro. Salud de Neyro. Salud de Neyro. Claro que sí, soy Luis Peciaria para Federico Martínez. Señor su compañía, por Tamazuchales, no le importa si. Salud de Neyro. Oye, oye. Qué sabor, qué sabor. Sa, sa, sa. Sácala a bailar. No se confunda. Es el tropicalísimo río. Azul. Háganme, compañerito, por ahí el tema de Marilín, para toda mi gente bonita por ahí, que anda bailando en esta edad, ya está cogiendo el calor, compañerito. Ya sudando, sudando por ahí, toda mi gente bonita va ahí, que va ahí, guiñanguera, bailando en esa noche. Ahorita tenemos salud por la gente, compañerito, la gente que nos vista de diferentes lugares, a la gente de Tamán, compañerito, la gente de Chapulacán, gracias. Un saludo cordial, no? Como no, para mi gente bonita del barrio Guadalupe, Para el tremendísimo Mayín Ahí está el saludo cordial, tenemos saludos por ese lado A ver, seguro que sí, un saludo especial A la gente bonita que nos acompaña allá desde Cicapa A la gente bonita de Santa Cruz Allá por Las Chacas, gente bonita Que nos está mandando mensajitos aquí tras de Facebook Claro que sí, continuamos con más ricura Con más sabrosura Andan los amigos que nos escriben en el Facebook Vamos a ver saludos allá para Layo, en Acatipa Tlanchinón, Hidalgo, claro que sí A la gente de Matlapa ¿Cómo no? Tenemos un buen sonido a la gente de Matlapa que está aquí Presente con nosotros, sean bienvenidos Ahora le comparto a la gente Arroyo de los Patos, ahí para La señora Hilaria y familia Ahí en Arroyo de los Patos, un saludo cordial para todos ellos